Los resultados de los puntajes de la prueba de acceso a la educación superior que se aplicó el 28, 29 y 30 de noviembre se dieron a conocer a través de los portales del Ministerio de Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional el pasado martes 3 de enero. Son seis los estudiantes que destacaron la rendición del PAES Francisco Vargas, Martín Hernández, Paz Pavés, Gabriel Fernández, Pía Muñoz y Fernando Ancapichún. Este último logró mil puntos en la prueba de matemática siendo destacado a nivel nacional. Desde el Colegio San Mateo se mostraron orgullosos por los resultados por lo que organizaron un desayuno para reconocer el logro académico que fue destacado por docentes y apoderados. Como comunidad educativa estamos muy contentos estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes reconocemos en ellos el trabajo personal y el trabajo de la familia que hay detrás nosotros hemos sido un complemento a esta tremenda labor la felicitación que hoy día, este reconocimiento que estamos haciendo para los estudiantes no es solo para ellos también es un reconocimiento a la familia en lo personal me tocó conocer durante el último año a varios de ellos y lo que han logrado es exclusivamente por su esfuerzo y porque nosotros como colegio también los pudimos apoyar son jóvenes que durante su paso por este colegio se dedicaron a estudiar esto no es un accidente en su vida es una consecuencia de todo el esfuerzo que fueron poniendo algunos que vienen con nosotros desde muy pequeños otros que ingresaron en primero medio pero con las ganas de salir adelante es el reconocimiento a su esfuerzo durante años a la dedicación y al creer en ella a siempre reconocer y tomar todas las ayudas y las herramientas que le ha dado el colegio y creo que ha sido súper bueno en este minuto para ella haber tenido este logro de más alrededor de 245 mil personas participaron en esta prueba es por esto que las autoridades informaron que la PAES tuvo una asistencia superior en comparación a la PDT rendida el año pasado con dos puntos porcentuales más en al menos en una de las pruebas llegando al 88% de participación lo que refleja un mayor interés por ingresar a la educación superior bueno me llamo Fernando Ancapichún lefi salí del curso cuarto medio A y saqué mil puntos en la prueba de mate 1 bueno fue bastante buena yo tuve la oportunidad de estar en otro premio universitario aparte del que da el colegio y con esos dos yo quedé prácticamente listo la prueba estaba en algunas cosas complicadas pero con lo que habían visto yo quedé bastante bien la comprensión lectora es algo que uno va ganando como con harto ejercicio yo creo que el puntaje lo logré porque yo leo harto desde que soy chica y eso como que igual se dio gracias al colegio porque yo llegué acá y vi que tenían dos bibliotecas y eso te incentiva harto igual el plan lector que tienen es bueno y incentivan harto el lado de la lectura acá en verdad era un puntaje que me esperaba pero igual sentí felicidad y me impresioné a saberlo porque tampoco esperaba ser el mejor punterado dentro del colegio estaban felices y me dijeron que me iban a apoyar en todo lo que yo quisiera estudiar y hacer o sea si necesitaba algo ayuda con algo siempre estuvieron ahí y siempre que se me presentaba la oportunidad para ir a estudiar a alguna parte para prepararme ellos me apoyaban la verdad no quedé un poco en shock y lo quedé viendo un rato porque no pensé que iba a ser tan alto la verdad es que los mismos profesores yo creo y la cercanía además que me ayudó demasiado el pre-universitario la verdad voy a estudiar ingeniería civil eléctrica la matemática y siempre me ha interesado estudiar una ingeniería y también estuve involucrado programas de apoyo del colegio San Mateo en matemáticas también y siempre desde chico he sido muy metido en las matemáticas mis papás siempre me ayudaron en eso mi familia me inculcó las matemáticas desde chico con estos puntajes los estudiantes podrán postular hasta el viernes 6 de enero a las 13 horas en el portal de acceso www.mineduc.cl a alguna de las 45 universidades que forman parte del sistema de acceso a la educación superior